Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo que ya no sé cuál es De sombras de Mordor, la Tierra Media, ya sabéis En fin, vamos a... un segundito Que apago el móvil Vamos a ver qué hacemos hoy Tenemos por aquí... me veis abajo porque he estado probando a jugar con el mando y no me hago Así que ya me iré haciendo poco a poco supongo Nadie aprendió en un día, ¿no? Y bien, bueno, esto lo tenemos ahí medio visto, esto es un duelo Ataca durante el duelo entre Vagabuje, el Escurridizo y Bloch la agarra para debilitar al ejército de Sauron Venga, no hemos hecho ningún duelo, pues vamos a hacerlo, que leches Vamos a hacerlo, vamos para allá Me indica que es hacia allí, joder, qué rápido va esto, ¿no? Venga, vamos para allá 400 pies, pues 400 pies Ahí hay un perro, por lo que puedo ver Pues nada Hay un perro que le están poniendo al perrete La cara con... ¡Ey! ¡Qué cabrón! ¿Lo habéis visto, no? Está ahí todo escondido, el bastardo A ver... ¡Que te calle ya, hombre! ¡Pesao! Ahí está el perrete A ver, a ver, a ver, a ver Ahora se acerca la piedra Venga, venga, vamos a ver si lo cogemos ¡Hostia! Venga, 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 venga Ahí estamos Ni me lo esperaba, ¿eh? Bueno, a ver si le podemos coger Estaba aquí cerca Venga, ¿y te vas ahora, cabrón? Ya he visto, por ahí ya se va a comer Bueno, pues nosotros a lo nuestro No hay mucho más que hablar Sube, no sube por aquí Bueno, igual nada Venga, venga, venga Ahí estamos Un caragorno Pues... Mejor Para vosotros Mira, a este la han matado Mírale, mírale, mírale No, es que no es uno Es que son dos Daría bien el perrete, ¿eh? No me vamos a engañar Pero bueno Noventa y dos pies A ver si subimos Y le caímos desde arriba Que va a ser mucho más Porque esos del escudo Son unos bastardos Que no veas Están los perros ahí Bueno, vamos a empezarla O dejamos que hagan aquí Las delicias los perros Vamos a dejarlos Pues están aquí Poniendo finitos, ¿eh? Venga, vamos a empezarla Vagabuje el escurridi El escurridizo Contra Volg La garra Capitán veterano Capitán de élite Bueno, hacer apuestas Chavales, hacer apuestas Venga A ver qué pasa Bueno, pues nada Libra un duelo Contra uno de los dos Bueno, que se libren Entre ellos De momento Va ganando El de la espada verde Vaya hostias, tú Vaya maricón Porque si la dura poco Vale Duero, lucha resuelta Vale, ya está Puyo tuvo éxito Poder aumentado Vale Vale, perfecto Hostia, mirad el gigante Demostrará Restadas las luchas De poder Sin resolver Los luchan constantemente Entre ellos Por el dominio Claro, lo suyo sería Tener A más de uno ¿Verdad? Un Algún que otro amiguete De estos Y ahora mismo Este game Que es Axan brazo de hierro Va directamente Con nuestro colega Que ya sabéis Que es Ratbag el cobarde Bueno ¿Qué he de decir chavales? ¿Nos metemos a saco o qué? Venga Vamos a saco Vamos a saco Vamos a coger Esto de aquí Me están tirando hachas Ya lo sé Pero a mí me da igual Toma flechazo ¿Para qué huyas? Mátame Mátame Coño Vale, vale Era broma No, no me mates Cuánto onda Me pueda cargar Así de claro Arquito For the win Vale Nos quedan más flechas aquí Por supuesto Volvemos a recargar ¿Dónde estás? Coño Hola ¿Qué tal amigo? Me estoy poniendo morado A tirar Coño, no te muevas Pues esto con el mando No lo haría ni loco Macho Pero ni loco Bueno, vamos a ver A coger Ah, que ya no hay más Pensaba que tenía otra recarga Bueno, da igual Sí, sí Claro Te voy a puñalar por la espalda Con tu permiso A ver si te dejas Demonio al sigilo Me lo imaginaba Mis muchachos No pudieron soportar tu fuego Pero esta vez No escaparás tan fácilmente ¿Tú crees? Bueno, ya lo veremos, ¿no? A ver cómo termina la cosa Yo te veo Te veo Ay, como Uy, hace tiempo que no juego Te veo bastante jodidillo, ¿eh? Te voy a puñalar otro poquito Sí, no, no No vas a huir, ¿no? No vas a huir No vas a huir Pero, ¿cómo corre? ¿Cómo corre, no? La virgen Venga Tú por listo Tú también Que no quiero que te gunas a la fiesta Corre, corre, corre Pero que huye Mira, mira, mira ¿Cómo corre eso, macho? Madre del amor, hermosísimo ¿Habéis oído ese ruido? No has oído nada Nada, nada Que se ha pilado, ¿eh? Se ha pilado, macho Madre de Dios, míralo Ala, ya ha desaparecido Joder Bueno, pues a vosotros Os ha tocado Me quiero dar de palos Así de fácil Ha escapado Claro que ha escapado Pero si es que no No me dais opción Desgraciados Corre eso Como si no hubiera un mañana Mira todos los compis Ya no tengo flechas No Vamos a coger esto Y vamos a mirar Donde estamos aquí Esto es un artefacto Pues vamos a por el artefacto Por ejemplo A por el artefacto rico Venga No sé cuántos pies Pues tú tira No has visto nada No has visto nada Hostia, ratas Vale, hay un arquero, ¿no? Como siempre A ver Era con la V, ¿no? Aquí está el artefacto Mortero y Almirés O Almirés O como coño se diga Vale Como cuántas Bueno, macho ¿No te vas a dar la vuelta jamás? Oye, 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 oye Oye, oye, oye Y los hilos Bueno, macho ¿Y esto? ¿Qué? ¿Pero te quieres dar la vuelta? Bueno, pues ya está Te la vas a llevar igualmente ¡Hala! ¿Tú qué vas a ver? Pero, pero, pero ¡Hombre! ¡Pero no te quedes pillado! Toma piel rosa Toma piel rosa Tú también Y aquí tenemos un arquero, ¿no? Sí Pues venga Vamos a por él Que estoy viendo por aquí una bestia Venga Por aquí voy a bajar a uno No le llego No A ver ¿Qué hay por aquí? Allá en el fondo veo como una bestia o algo Claro, es el Karagor de aquí Cacería de bestias Que no preste atención Lo haré luchar solo Contra el Grau ¿Sabes cuál es la pena? Que no tengo flechas, macho Y no veo por ningún lado No tengo flechas Me cago en la leche No, no, sube, sube Bueno, vamos a mirar, a ver Vamos a mirar Aquí tenemos otro artefacto Y aquí nos mandan ya los caídos Están... Venga, vamos para acá Vamos para acá A ver, sí Me gustaría ir con el perro Pero no tenemos flechas No tenemos flechas Vamos Hostias tú, ¿cuántos hay ahí, no? Madre mía Hay un porrón, tú Vamos a ver si sale el truco De qué sigue Ya me está viendo uno Pero me da igual Aquí me voy a dar de hostias Aquí me voy a dar de hostias Se acabó la vida Todo lo que salga Pues a tomar por culo Venga, uno menos Ya me he cansado De ir con sigilo Eh, ¿dónde vas tú, espabilado? Pero dale, dale Ahí estamos Vale, tenemos un arquero por aquí No me gusta un pelo Y quiero matarlo Sube Sube Quiero matar al arquero Me están hinchando hachazos Pero me da igual Pero, chico Ahí estamos Mata ¿Pero qué haces? Ay, por favor Vale, tranquilizaos, hombre Tranquilizaos Un poquito Madre mía Qué estrés Tenéis encima Mira que son tontos, eh Mira que son tontos Pero tontos, tontos Si me habéis visto entrar Venga, se acabó Adentro Toma 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 Cara Ni qué cara Otro menos A luchar ¿Dónde vas tú? Anda, mira Ganduz acechador de hombres Vale Pues venga, cázame Toma Eso es para que me caces A ver Espada amarilla Por favor Gracias Matar del escudo Eso es Venga, a ver Por lo menos Por lo menos Claro Ya me han dado Me cago en la leche Por intentar ejecutarlo A ver Vamos a seguir nosotros A lo nuestro Espada amarilla Ya no Eso es Otro menos Toma Toma Que eres muy tonto Miedo a los caragors ¿Dónde hay caragors? ¿Hay caragors? Me cago en la puta madre Que te ha parido Me están linchando Hay que irse Hay que irse Hay que irse Vámonos Corre Pero no No, no Corre 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 No me tiréis planturreos Ni nada de eso O sea, planturreos Hachas Ahora vuelvo Un segundo ¿Será cabrón? ¿Qué? ¿Pero qué, Timo? Pero dale, dale, dale No me he enterado, tío Pero si estaba cogiendo Los verdos tendrán que ascenderme Si le estaba dando, tío A la planta Pues muy bien Muy bien Perfecto, oye Me ha parecido perfecto Joder con los duelos ¿Qué pasa, macho? Pero qué locura se está, tío ¿Estaban deseando matarme o qué? Por favor Espérate que todavía sigue Ha ascendido A ver si te he ido corriendo ¡El cagón! Estoy flipando Bueno, ya Vale Volvemos a partida Ya sabéis que ya solísimos, eh Muy bien Estaba cogiendo la planta, chavales No sé qué coño ha pasado Pero bueno Cosas de la vida Válidos reflejos de la luz De los dos árboles Y recuerdos de un reino perdido Bueno, a ver Vamos a ver Revancha No, no quiero vengarme Cacería de bestias ¿Qué más hay por aquí? Ya no sé ni qué hacer, chicos Ya me han matado Y ya me queda un poco Pues eso Ataca durante la cacería de bestias A Jogre y la leyenda Para debilitar el ejército Vamos para allá ¿Qué coño? Vamos para allá ¿Qué es? Hacia Aquí Pues vamos ¿Qué coño? Vamos Vamos que no, vamos Eso es un Karagor Ya, pero si voy a empezar la misión Es tontería Venga, aceptamos Que creo que tengo un Karagor En la espalda Dirige la cacería ¡Hostias! ¿Pero qué haces, hijo mío? Si es que... Ay, Dios mío Vale, dirige la cacería Yo me escondo aquí Que se maten entre ellos Voy a ver si puedo subirme aquí Sin que me vea nadie Que estoy viendo por aquí Pues perretes Míralos Mataros, mataros Ya luego vengo yo Sí, eso Y os cojo al perro Cuando los matéis Ahora es el momento Ahora A por ellos Vamos a crujirles el lomo Ah, pero Que no han terminado los ghouls Pensaba que ya no habían más ghouls Pero están saliendo aquí ghouls Eh, no No, 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 no Ahí Eso ¿Y a ti qué te importa? Toma 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 ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado De nada No me entero Vale, vale, vale Venga, ya está Volver a la partida Quiero matarlo Por favor Volver a la partida Ah, vale Gracias, eh Ahora te voy a despiezar Y a ti, mira Toma ¿Tú crees? Ven, que te voy a contar un secreto Débil como un bebé Mira, ven Esto era con la E No, no Pero cógele Vale Vas a morir Eso hago Pero es que ahora tengo un perro detrás Pero tío Dejar de pegarme Por el amor de Dios Control izquierdo A ver ¿Qué toca ahora? Espacio Necesitamos curarnos Por aquí veo una planta Así que voy a ir a por ella Directamente Espérame aquí Guapo A ver Vale Ven, ven, ven Ven, hombre Ven Pero ¿Dónde vas? Míralo Míralo A ver Estamos aquí Tenemos Ah, claro Que tengo que coger Cállate Que no lo he cogido Es cierto, es Tengo que coger la runa De haberlo matado Se me olvida Se me olvida Se me olvida, macho Venga, coge la runa Ahí estamos Ven, perrete Pero ¿Dónde vas, macho? ¿Qué quieres? ¿Juerga? Vamos a por juerga Ya está Si tú quieres juerga Yo me animo enseguida Venga, cómetelo Yo me animo enseguida Venga, vení Venid Ya está Perro comido Apuñalado Venga Me monto Me están pegando hachazos, macho ¿Qué le eches a por mi perro? ¿Vas a matar tú a mi perro? No tienes valor No tienes lo que hay que tener Pero bueno ¿Qué es esto? A ver Estate quieto un momento Anda Eso de estate quieto No, no, ¿verdad? Pero ven, ven, ven Deja No, no, ven, ven Míralo Quítate quieto, hombre Que quiero obtener información Hambriento Pues tú mismo Vale, buca el sangriento Muy bien Montamos ¿Hay por aquí algo? Hola Amiguitos No hay nada por aquí Pues nada Si no hay nada Te voy a dejar suelto Bueno chavales Pues hasta aquí ya el capítulo de hoy Espero que os siga gustando un poquito más por lo menos A mí me encanta Ya lo sabéis Igual que sabéis Que es todo un placer Prometo que Os prometo que Que intentaré Manejarme lo antes posible Con el mando Que para eso me lo he comprado Lo que pasa es que me resulta muy difícil Porque no lo toca nunca Y muy pequeño Entonces me es muy incómodo ¿Y qué voy a contaros chicos? Que lo paséis muy bien Que disfrutéis Y hasta pronto